¡Hola, Nola! ¡Noa! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¿Quién es ese? ¡Gocido! ¡Gocido! ¡Pensen, pensen! ¡Hola! ¡Buenos días! Aquí andamos con un niño que ya tiene 5 años ¡Uy! ¡No! ¡Tenemos 2! ¡No! ¡5! ¡5! ¡Y tengo la prueba de eso! ¡Miren! Todavía andamos, picheen, en el Playstation que hoy está en sus días y se nos está apagando se nos está muriendo, mejor dicho pues miren todavía andamos con la decoración todavía ando con los cabezones y yo conmigo batida que aprovecho ustedes estaban diciendo ¿De qué es? ¿De qué ella está hablando? Miren ¡Mami! Lo digo públicamente para así dicen que eso es bueno porque es una manera de uno comprometerse con uno mismo ¿Verdad? No... Sí, yo lo veo así Vamos allá Eh... Nada Estoy... No quiero decir a dieta Estoy haciendo... Estoy cambiando mis hábitos Bien, bien Yo estoy de side Estoy cambiando mis hábitos Estoy haciendo ejercicio Ya llevo un mes Estoy... Miren, ustedes no saben cómo yo me siento Déjenme sentarme En... El mueble Pues miren Estoy... Es que yo no sé cómo explicarlo Estoy... Nada Estoy más activa Me siento más pompeada Más motivada Estoy contenta Estoy contenta Están pasando muchas cosas Bonitas Eh... Me siento bendecida Obviamente empezando por el chico Que allí precioso de Mami ¡No, mate, amo! ¡No, mate! ¡Te amo! ¡Mucho! Es que ya la es grande Y me ignora Pues... Nada Estoy... Hemos pasado muchas cosas muy bonitas En estos días Sé que me desconecto un ratito Estuve desconectada como por dos semanas Pero es que Pasaron cosas bonitas Pero a la misma vez Estuvimos aquí relax O sea No fue que Hicimos mucho O sea No se preocupen Que no No fuimos a ningún lugar Sin ustedes Hemos estado aquí en casa Tranquilitos Como ustedes saben Estamos todavía Poco a poco Pues... Pintando la casa Aunque esta semana No hemos podido pintar mucho Porque No sé si Bueno, no se va a ver bien Por la claridad Ok Seguimos Pues nada Que el tiempo está medio loco Como que Ahora en junio Es que está lloviendo No hemos podido ir a la playa Pero ¿Saben qué? Miren Hay que pensar positivo Papá está trabajando Por si acaso Por eso no lo ven Ahorita lo van a ver No se preocupen Ahorita lo van a ver Ya les voy a decir por qué Pero Antes de cambiarles el tema Pues estoy con Noah Allí lo ven Está entretenido Porque está en su tiempito De ver Muñequitos YouTube Así que ya ustedes saben ¿Qué estaba diciendo? Ok Nada Que Estamos bien Estamos tranquilos Hoy es Mi día libre Estoy Como está el día así Lluvioso Bien rico Bien fresquito Pues Decidí no hacer nada Nada de nada Pero no se crean Este fin de semana Fue Brutal Estuvimos Literal Ustedes saben Esa limpieza Que uno hace bien brutal Cuando sabe que viene gente Pues Así Limpiamos toda la casa No Es que yo Yo les tengo que enseñar No solo limpiamos la casa Sino que también Intentamos Esa es la palabra Intentamos Terminar de pintarla Porque nos faltaba afuera Como que el arero No sé El muro En la parte de arriba Yo les voy a enseñar Yo les voy a enseñar Dame un brinquecito Miren Así está el día Estaba hasta tronando Y Miren Esta es mi casa Nos faltaba ese arero de arriba Y Ustedes ven eso Eso que está así Sí Ustedes ven eso Ok Ahí sí Mejor Ajá Ustedes miran eso que está ahí Pues yo les voy a contar El chiste De eso que está ahí El sábado Cuando nosotros Nos levantamos Cuando papá se levantó Hacía un sol Bien brutal Y pues ya habíamos decidido De que íbamos a limpiar Y que íbamos a terminar de pintar Porque eso era lo que nos faltaba Esa parte de arriba Y así un sol Bello Y al otro día Era el cumpleaños de Noa Y pues como vieron En el video anterior Pues venían Un cuerillito de gente ¿Verdad? Y entonces Pues después que estamos Dándole la segunda mano A que no saben Que de momento De la nada El mega diluvio Y Fue bien traumante Fue bien traumante Para mí Porque papá estaba muerto De la risa Pero para mí No fue ningún chiste Porque Literal Veíamos como la pintura Bajaba por todas las paredes Y pasaba por la marquesina Y bajaba por la acera Gracias a Dios Que como vieron Es un color claro Es como un gris Bien clarito Porque si hubiese sido Un color oscuro Yo no me quiero ni imaginar Pero Lo bueno es que Como llovió tanto Pues parece que escurrió Bastante bien En la pintura Y yo pensaba Que se iba a quedar En las paredes Bueno Yo dije No olvídate Ya Se me dañó la casa Voy a tener que comprar Otra paila de pintura Voy a tener que pintar Todo otra vez Pero no No Gracias a Dios Llovía tanto que Se fue todo Bueno Todo lo que Estaba todavía Húmedo Así que Esto fue lo que nos pasó El sábado Bueno que Se los digo Porque Eh Papá estaba Jonathan estaba ¿Por qué no lo grabaste? Fue bien gracioso Y yo No O sea No Para mí no fue nada gracioso Ahora sí me río Pero en el momento No fue nada gracioso Pero Nada Pues Por eso no Les había grabado En estos días Porque pues Teníamos el cumpleaños De nene Estábamos limpiando Todavía seguimos Con la pintura Porque como Pueden ver La lluvia no nos ha dejado Terminar Pero aquí estamos Espero que estén Muy bien Muy bien Muy bien Estoy bien contenta Porque Llegamos a 200 Suscriptores Y Ustedes no A veces no No lo ven así Pero para mí Eso es mucho Así que de verdad Muchas gracias Estoy contenta Les doy muchas gracias Por ser parte De nuestro canal Por ser parte De nuestra familia Por así decirlo Y nada Si eres nuevo Bienvenido Y si estás aquí Desde hace tiempito Con nosotros Pues mira Hola Que es la que De verdad Muchas gracias De verdad Muchas gracias Estoy bien agradecida Muy agradecida Y nada ¿Qué más les puedo contar? Ah La batida Empecé Hablándoles de la batida Y Ok Socorí Pues miren Nada En resumen Pues Llevo un mes Haciendo ejercicio Estoy bien pompeada Eh Obviamente No se nota mucho Estoy empezando Pero Ay Es que se me va Ok Se me va el hilo Nada Estoy Llevo un mes Haciendo ejercicio Aquí mismo En casa Con el nene Estoy bien pompeada Obviamente Estoy comiendo mejor Si Me doy mis gustitos De vez en cuando No les voy a mentir Pero Estoy tomándome Mis batidas Eh Mis proteínas Estoy Con La aplicación MyFimSpot Eh Dios te saben Como que Teniendo como que Más control Comiendo bien Y pues Nada Me siento bien Estoy pompeada Obviamente Me falta mucho Todavía Pero No sé Ahora me siento Así como estoy hablando Con ustedes Así me siento Es como que Que esa fue una de las razones Por la cual Decidí Pues yo dije No Ya no puedo seguir Más Eh Y viera por eso Porque Últimamente Estaba como que Siempre estaba Con un sueño No tenía ganas De hacer nada Siempre estaba Cansada Obviamente Pues el sobrepeso Se nota Pero además De lo físico Era eso Que me sentía Fatigada Siempre estaba cansada Siempre tenía sueño No tenía ganas De hacer nada No tenía Como que Caminaba tres pasos Y ya estaba Pero ahora no La mente es poderosa La mente es poderosa Pero nada Si les interesa Si les interesa Este tipo de cositas Así De Del proceso Porque es un proceso Si quieren ver más Así De cómo me va De cómo voy cambiando De fotos delante Y el después Que he subido una Que otra Pues miran Te invito A que pases Por nuestro Instagram Nos encuentran Como Aroba Magdifamily Ahí está Abajito Por ahí Nos encuentran Como Aroba Magdifamily También en TikTok En Facebook Pero en Instagram Es donde más Estoy activa Siempre estoy subiendo Historia Y pues ahora Que estoy con esto De comer mejor Y de hacer ejercicio Pues allá Es donde estoy poniendo Todas estas cositas Así que si te interesa Pues en confianza Pasa por allá Y nada Eso era todo Lo que les quería decir Tan bello Hermoso Estoy aquí Chirmeando Un ratito Con ellos Porque hace tiempo No chirmeaba Y se me enchilma Te amo Te amo Uy Dios mío Está lucido Está lucido Porque tiene su primer Funko Pop ¿Cómo se dice? Funko Pop Funko Pop ¿Dónde sale? Él hizo Funko Ya Él llevaba tiempo Queriendo un Funko Porque como Él me ve a mí Coleccionando Y como ahora Tiene uno Está lucido A papi Que auto Real Ya 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 se fue Pues nada Eh Nada Que estoy Estoy pompeada Estoy activa Así que nada No les voy a seguir Con el tema Porque yo sé Que no a todo el mundo Le gusta No a todo el mundo Le gusta Y pues tampoco Quiero aburrirlos O no sé Sé que los tengo locos Porque como que Les estoy hablando De muchas cosas a la vez Pero es que como Llevaba tiempo Sin grabar Les estoy como que Los estoy poniendo al día ¿Ok? Este video es para Ponerlos al día Como que De todo Y Nada En resumen Si te interesa Ese tipo de tema Y estás como yo O Estás empezando Quieres empezar O Nada Este Te gusta Punto Te gusta ver Ese tipo De 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 Pues miren Confianza Pasa por Por nuestro Instagram Que estoy ahí Activa Todos los días Y No No se No se Preocupen Que Yo no estoy Prendiendo nada No O sea Yo no estoy Promocionando nada Incluso Ni les he dicho Que batida es Así que no se Preocupen Que de eso No se trata Simplemente Nada Que No sé Estoy Me siento así Me siento así Y No les dije Pero Pero Hoy es Miércoles Y aquí Y aquí es Que va Lo más Emocionante De Hoy Estoy esperando Papá Porque hoy Es el estreno De la serie De Loki En Disney Plus Bueno Ya estrenó Ya el capítulo Está Y obviamente No sé cuándo Salga este video Yo espero que mañana Yo espero que este video Salga entre jueves y viernes So que ya Ya habrá pasado Pero Estoy loca Loca Estoy esperando A papá No lo he visto Porque La estrenaron Aquí en Puerto Rico A las 3 de la mañana Y pues ya ustedes saben Papá trabajaba Así que Estoy esperando Fielmente Por ti Mi amor A que tú llegues Para ver Por fin El capítulo De Loki Que llevo Todos estos meses Loca Por verlo No voy a grabar La reacción No voy a grabar La reacción Porque No sé si se acuerdan Para la serie De One Edition Lo hicimos mucho Y si me encantó Pero créanme Que no es fácil O sea Con el nene Y eso Pues es un poquito difícil Además de que Como pueden ver Papá y yo Pues no No tenemos los mismos horarios Y pues se me hacía bien difícil Además De que Youtube lo chotea Y Realmente No fue de los videos Que más les gustaron Y pues Obviamente No voy a hacer algo Que sé que a ustedes No les va a gustar mucho Así que nada No voy a grabar La reacción Así como tal Del capítulo entero Pero Vamos a esperar Que papá llegue Para hacer como Un tipo de movie night Pero es para ver La serie de Loki Ah Y Emocionada Porque Vamos a estrenar Los muebles nuevos En forma de cama Para ver Nuestra Serie Así que nada No los voy a seguir Entreteniendo más Porque van Ya sé que tienen que estar Diciendo Dios mío Esta tenía No la dejaban hablar Nada Los voy a dejar Hasta aquí Un momentito Un momentito Nada más Para ustedes Va a ser Miren Una Y ya Pero los voy a dejar Hasta aquí Voy a esperar Que Jonathan llegue Y cuando Jonathan llegue Que vayamos a ver la serie Pues Volvemos con ustedes Porque no les voy a grabar Porque no les voy a grabar Nuestra reacción Pero obvio Les vamos a decir Qué nos pareció Al final Así que No se vayan Miren quién ya llegó A casa Por fin Ya Podemos ver la serie Pero falta algo Papá Nuestra nueva cama Por favor Miren ¡Gracias! 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 ¿Ya la vimos? ¿Te gustó, papá? Sí, está buena No se dejen llevar por esa cara ¿Está buena? ¿Verdad? Para mí se sintió raro, pero es porque no estoy acostumbrado a ver algo que así Pero está buena Está buena, está buena, está buena Está buena, está buena ¿Y qué, papá? ¿Por qué tan callado? No sé qué decir, está bueno Y que no puedo dar spoilers Estás loco por hablar Pero nada, mis amores El día ha sido muy largo Así que hasta aquí este video Porque no va a haber spoilers Solo le vamos a decir que está bien buena Y que la... ¡No empiece! Y que vayan a verla a Disney Plus Promoción no pagada Todos los miércoles aquí en Puerto Rico Empieza a las 3 de la mañana Así que nada No olviden compartir, gracias Si llegaron hasta aquí no olviden darnos like Y si no te has suscrito Suscríbete Y comparte Comparte Mira Dios Como cae Adiós, adiós Nos vemos mañana Ya, vamos Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós Adiós, mami Adiós Adiós Adiós